Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar a realizar el segundo ejercicio de Microsoft Excel. El anterior, el primero, ya vieron que estuvimos trabajando con las tablas de multiplicar. Ahora vamos a hacer un ejercicio nuevo. Vamos a darle clic en inicio y vamos a agarrar un libro en blanco. Lo voy a hacer grande. Esta página la voy a hacer grande. Y vamos a empezar. Voy a hacer un poquito más grande aquí mi área de trabajo. Y voy a hacer dos cuadros. De un lado voy a poner datos del negocio. Y del otro lado voy a poner datos del cliente. ¿Ok? Datos del negocio. Lo voy a poner. Ferretería. De Cananea. S.A. D.C.B. ¿Ok? Dirección. Calle Los Naranjos. Número 754. Código Justal. 84.6. 29. 29. Vamos a ponerlo. Todo es hipotético. Registro Federal de Contribuyentes. Vamos a ponerle... FDC. 0, 1. 90. 0, 1. 12, 18. Y O3. Ahí está. Datos del cliente. Vamos a ponerle aquí un nombre hipotético. Fernando, por ejemplo, Ramírez Navarro. La dirección. Fernando bonito. Fernando Ramírez Navarro. La dirección. Avenida Juárez. Número 451. Código Postal. 84.6. 4. R.A.C. R.A.M. F. 81. 01. 23. Y de... Ya tenemos los datos del negocio, que son estos, y los datos de mi cliente, que son estos. Vamos a formar una factura, una simulación de factura o de recibo. ¿Ok? ¿Qué llevan? ¿Qué llevan los recibos? Primero, llevan un código de producto. Miren, cuando yo le aplasto la tecla Alt, voy a escribir, miren, código de tecla Alt, la dejo aplastada, la aplasto un Enter, puedo escribir en otra línea. Código de producto, código de producto, el nombre de él, Alt, Enter, producto, costo, Alt, Enter, unitario, no, le voy a poner cantidad, costo, unitario, Alt, Enter, ready. Y, costo, Alt, Enter, total. Ok, son los, la información que yo voy a ocupar. Nombre del producto lo voy a hacer un poco más grande. ¿Ok? Porque voy a escribir algo de texto. Estos los voy a cambiar, Control X y lo voy a poner por aquí, Control V. Bueno, listo. Vamos a hacer un poquito más. Bueno, ahorita lo acomodamos. ¿Ok? Ahorita lo vamos a hacer bonito. Primero, lo que tenemos que hacer todo el tiempo que hagamos un trabajo, tenemos que llenarlo. Y a lo último ya se, se coloca lo bonito. Se arregla lo bonito. ¿Ok? Código de producto. Le vamos a poner 10, 19, 18, por ejemplo. Nombre. Le vamos a poner clavos galvanizados por kilo. ¿Cuántos kilos lleva? Dos kilos, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta cada kilo? 19.50. Y el costo total. Otro código. 23, 4, 56, por ejemplo. Le vamos a poner barrote. De 4, 4, por 4, por 4. Se me ocurre, ¿no? Aquí llevo 9. Costo unitario, 75 pesos. Le vamos a poner. Luego le vamos a poner otro código. Que puede ser, por ejemplo, 45, 6, 89. Y le vamos a poner aquí que llevó, que les parece, un cerrucho. Marca Cerruchini. Plano. ¿Qué es esto? No sé. Lleva uno. Y costó 354 pesos. Ok. Y vamos a agregar un producto más. 83, 320. Vamos a poner pegamento. Resistor. 5,500 mililitros. Llevo dos a 140. 40 pesos cada uno. Vamos a agregar otro. Un código. Vamos a agregar teflón. Para tuberías de agua. Llevo tres. Un costo de 25 pesos cada uno. Y por último, vamos a poner otro código. Vamos a poner teflón. Para tuberías, en este caso, de gas. También llevo tres. Este es más caro, 35 pesos. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Estoy grabando. Déjenme avisarles. Primero que nada, que vamos a iniciar en 10 minutitos. Necesitadme medio segundo. No se puede el medio segundo. Ni hablar. Va a seguir grabando. No. No. Ok, ya les escribí, ya les escribí el mensajito. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en nuestro ejercicio anterior. Vamos a empezar por un igual y vamos a multiplicar la cantidad por el costo. Ok, igual a la cantidad por costo. Ok, quiero hacer esta operación en todos estos renglones. ¿Cómo la voy a hacer? Voy a seleccionar la casilla anterior y aquí en la esquinita ven que aparece un cuadrito. Le voy a dar clic en ese cuadrito, cambia mi puntero y lo voy a arrastrar. Ok, entonces 35 por 3, 35, 70, 70 más 35 son 105. Está correcto, nos está dando ahí una operación. 75 por 3 es igual a 75. Ok, se nos vinieron todas las operaciones. Yo quiero que estos números se me vean bonitos porque son pesos. Voy a seleccionar todo y le voy a dar clic acá en la parte superior donde dice formato de contabilidad. Ok, ya se me puso el signo de pesos, los puntos decimales y todo bonito. Ok, a lo último le voy a poner total. No voy a agregar IVAs, no voy a agregar nada extraño. Ok. Y aquí voy a usar una función, le voy a poner igual a suma y le aplasto la tecla TAB, la que está arriba del bloqueo numérico. Selecciono todos estos, cierro mi paréntesis y le doy ENTER. Ok, la suma va a ser de 1528. Voy a poner bonito esto, voy a seleccionar esta parte y voy a poner un marco con todos los extremos. Voy a poner un color de relleno, igual voy a usar el que me puse ahorita, un azulito claro. Igual aquí, todos los rellenos, azulito claro. Ok, aquí voy a poner todos los bordes, todos los bordes. Aquí también voy a poner todos los bordes, aquí en la herramienta de bordes es sombreado. Lo de arriba, lo voy a centrar para que se vea más bonito. Voy a poner aquí un relleno, pero voy a cambiar mi relleno, voy a poner un relleno más azulito, ¿qué les parece? No me gusta. Voy a poner un relleno completamente azul y voy a poner el texto blanco. Ahora sí me gusta, ¿ok? Acá en total voy a hacer lo mismo, texto azul, color blanco y aquí voy a poner un relleno azulito con el que estaba manejando. Bien, ya me quedó bien bonito, ya me quedó bien nice y con esto termino mi segundo ejercicio. Espérame tantito, voy a tomar lista y de aquí vamos a pasar a realizarlo. Gracias. Gracias. Gracias.